En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas que están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida, no recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Sigue este fragmento de San Juan el mismo diálogo o discusión que el de ayer con a esos que le criticaban y que querían matarle, sobre todo porque él se hacía, se proclamaba y se presentaba como Dios. Pero en este caso Jesús habla de las obras que él hace y que esas dan testimonio. A mí me llama muchísimo la atención que se atrevan desde dentro, desde fuera de la iglesia, atacar a Cristo. Personas que no hacen nada. ¿Cómo pueden atacar al Señor desde una cómoda mesa de despacho? Seguramente viviendo una vida muy, pero muy aburguesada. Teorizando, sin muchas veces poner ni siquiera los pies en la calle, sin saber cuáles son los problemas de un hombre o de una mujer reales. Atacar, criticar a Cristo, decir que su mensaje no es actual. Cuando el Señor sí que supo compartir el sufrimiento de los hombres. Este Dios, Dios eterno, todopoderoso, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, que nace en una cueva de ovejas. Que sabe lo que es huir, aunque era un bebé, en brazos de su mamá, para evitar que le maten. Que tiene que vivir como un refugiado en Egipto y que después tiene que llevar una vida de un carpintero, es decir, de un obrero que tiene que ganar con esfuerzo su pan. Que luego se echa al mundo en la vida pública para predicar el mensaje y que conoce el miedo, la persecución, las decepciones, el frío, el calor, el cansancio, las alegrías. Este Dios verdadero, hombre verdadero, que termina su vida con la pasión, con la tortura, con el abandono de todos, con la sensación incluso de abandono por parte de su padre, aunque no fuera real, él lo experimenta así, con la única presencia consoladora de su mamá, que muere, que muere en medio de espantosos sufrimientos, que resucita. Este Dios, hombre, es menos creíble que estos superhombres que detrás de sus despachos bien criados, bien pagados, bien comidos, bien vividos y muchas veces muy poco trabajados, se atreven a decir que estas obras que hizo Cristo no son de fiar y que hay que desautorizar su mensaje. No puedo entenderlo y muchas veces no puedo evitar que el coraje me llene. Cristo, sus obras, son las que garantizan su testimonio. No es un embaucador, no es un prometedor tipo político, no es un mentiroso, no es un soñador, no es un utópico, no está vendiendo humo. Cristo nace, vive, muere, resucita. Estas son sus obras. Cristo se complica la vida, se gana persecuciones por curar a un enfermo, aunque sea sábado. Defiende a la mujer y con eso se gana un montón de enemigos. Está al lado del pobre, al lado del indefenso, al lado del último. ¿Y a este Cristo no le vamos a creer? ¿Y vamos a creer a estos otros teóricos del sistema que no hacen absolutamente nada en su vida más que darle vueltas a la cabeza y encontrar o intentar encontrar la manera de que no creamos a Cristo? Yo prefiero creer a Cristo. Prefiero creer a Cristo y a sus obras. Son sus obras, las obras de amor infinito. Los milagros que hizo, sus palabras bellísimas, su muerte y de qué manera, su resurrección, que es su gran obra, son sus obras las que me dicen con toda certeza, Cristo es Dios. Y todos esos otros, repito, teóricos del sistema que no hacen absolutamente nada en su vida y que se atreven a negar la divinidad de Jesús y a pedir que se cambien sus enseñanzas, todo que sus otros, a mí por lo menos, no me merecen ninguna credibilidad, ninguna. Prefiero estar con Cristo e incluso, que no me equivoco, equivocarme con Cristo a acertar, que no voy a acertar, siguiendo a todos estos que se dedican a desautorizar al Señor y a pedir que se cambien sus enseñanzas. Cristo es de fiar. Con Cristo estamos seguros. Sus obras lo certifican. Desde el nacimiento a la resurrección. Sus obras lo certifican. Cristo merece la pena ser seguido. Cristo es Dios y con Él estamos pisando en suelo firme y vamos sobre seguro. Que así sea.